Facebook cambió el algoritmo del News Feed. ¿Y ahora? ¿Has notado algún cambio en el muro de notificaciones de Facebook? Esto es porque Facebook le hizo tres cambios al algoritmo del muro de notificaciones con el fin de mejorar la experiencia del consumidor. O sea, ¿cómo? Facebook está buscando un mejor balance de notificaciones de amigos versus notificaciones de empresas, figuras públicas y organizaciones profesionales. Cada vez que Facebook cambia algún algoritmo, marcas y los mercadólogos nos volvemos locos. Para ayudarte a adaptarte a este cambio, aquí está un resumen de los tres cambios que Facebook hizo y cómo pueden afectar a tu página. Vaya ya era ahora. Cambio número uno. Si un usuario se ha quedado sin contenido en su muro de notificaciones, pero quiere seguir navegando en Facebook, se le aparecerá más contenido, posiblemente duplicado. El primer cambio en el algoritmo de Facebook tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario que no tiene mucho contenido disponible en su muro de notificaciones. Antes de este cambio, Facebook no permitía que el usuario viera más de una publicación del mismo origen, dos o más veces seguidas. Ahora, ya no existe esta regla. Entonces, si la persona no tiene más contenido para ver, pero sigue bajando en la página del muro de notificaciones, le pueden volver a aparecer muchas publicaciones del mismo origen. Cambio número dos. Las actualizaciones de los amigos más cercanos van a aparecer más arriba en el muro de notificaciones. Este segundo cambio ocurrió porque Facebook obtuvo retroalimentación de los usuarios que estaban preocupados, que se estaban perdiendo de actualizaciones importantes como fotos, videos, estatus o links de amigos más cercanos. Al contrario del tipo de usuario descrito en el cambio número uno, esta es una preocupación especialmente para usuarios que tienen mucho contenido en su muro de notificaciones. No se eliminarán publicaciones de páginas al 100%, pero si es un intento de mejorar un balance de contenido, el cual será distinto para cada usuario. El cambio número tres viene con los comentarios y likes de amigos que van a aparecer abajo de todo el newsfeed, si es que aparece. Esta última actualización es basado en la retroalimentación de los usuarios que dicen que no les interesa ver cuando sus amigos comentan o le dan un like a algo. Con este cambio, los usuarios van a ver más publicaciones personales de sus amigos o de páginas que ellos mismos hayan puesto me gusta. Ok, ¿y esto cómo va a afectar a mi empresa? Según el anuncio de Facebook, el impacto en el muro de notificaciones va a variar considerablemente dependiendo de la composición de la audiencia y de la actividad que tenga este usuario. Lo que sí advirtieron es que el alcance de la publicación y el tráfico referido puede bajar en algunos casos. Por eso, te doy dos recomendaciones para que tengas en mente. Uno, continúe compartiendo contenido valioso que sea relevante para tu audiencia y enfócate en elaborar mejores publicaciones de Facebook en vez de llenar a tus seguidores de publicaciones. Y dos, si te das cuenta que tu alcance está bajando, considera reforzar el contenido de tu sitio web y mejora tu estrategia de promoción en redes sociales. De esta forma, los usuarios van a recibir tu contenido por medio de sus amigos y no solamente cuando tú pones una publicación. ¿Cuál ha sido tu experiencia con este cambio? ¿Tienes alguna buena recomendación para aprovechar estos cambios? Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte y visitar mi sitio web que es rodrigohm.com. Soy asesor, autor y conferencista en Imbau Noir. Muchas gracias por tus oídos y nos estamos viendo en la siguiente edición.